El jugador ha convocado para deleite de pequeños y grandes a Rivaldo y a Guardiola. Venga campeón, venga joder, eres el mejor. La única gran novedad en el Barça es la presencia en la convocatoria del canterano Iván Cuadrado, que tendrá difícil jugar, ya que Serra Ferrer no se fía de su modesto rival. Tapas uno, mira, esto es así nada más, así. ¿Tiene? Tapas uno, cero y haces tres. A pesar de los esfuerzos de los jardineros, parece un milagro que este campo esté mañana en condiciones de recibir a todo un Barcelona. El terreno de juego del Malecón presenta un aspecto desolador, mucho barro y poco césped, una ventaja para la gimnástica en su particular partido del siglo. Una victoria ante el Barça es, más que un objetivo, un sueño. Dos-uno ganamos en el Malecón y en el Camp Nou, sangre, sudor y lágrimas para los catalanes. Sería la hostia ya, ¿no? Eso ya sería, vamos, sería ya, el no vamos más, ¿no? Pero nosotros no hemos cobrado ninguna prima tampoco hasta ahora por dejar al Alaves y a Las Palmas, ¿eh? No cobraron primas y no cobran su sueldo desde hace tres meses. La deuda del club supera los 120 millones y con la visita blaugrana espera recaudar 70. Por eso, las esperanzas de la plantilla se dividen entre el deseo de ganar y el de cobrar. Esperemos que con esta inyección económica que van a tener, que descubremos y que, bueno, luego en lo deportivo, pues que salga todo bien. Si arreglar el césped o ganar al Barça parecen hazañas casi imposibles, otras cosas sí están al alcance de la gimnástica, como instalar las clásicas gradas supletorias que ayudarán a aumentar el aforo hasta los 12.000 espectadores, o mejorar el aspecto de las instalaciones. Es indudable que habrá lleno, las entradas se están vendiendo a buen ritmo en las instalaciones del club y hasta en siete bares de la localidad. Donde aún quedan bastantes. En el fango, aunque solo jugó medio tiempo, Rivaldo fue la estrella desde antes de empezar. Rivaldo, me haces otro palo, ¿no? Otra vez. Sin agobio, sus compañeros se pringaban los zapatos y profetizaban juego de toque. Es el toque, toque, oye. Toque musical, el que acompañó la salida al campo de los equipos. Vamos a estar reunidos. El partido no tuvo nada de melódico. Cuando a Serra Ferrer no le sonó bien y sacó al mejor solista de la orquesta, Rivaldo, lo intentó una vez y resbaló. Lo intentó otra vez y no acertó. Pero a la tercera venció y encrespó a la forofada local. Ve aquí a todos los cojones, el vendedor de pipas este. La suerte de la eliminatoria está echada, ¿o no? No, ni mucho menos. Y que nadie me trato dosado, ¿eh? Los enfangados ganadores no recordaban tanto barro junto. Hacía tiempo igual, cuando era más pequeño. De los peores campos, o el peor campo en el que me he encontrado para practicar a fútbol. Incluso uno ejerce de meteorólogo. El clima aquí es muy lluvioso. En general en España ha estado lluviendo estos días. Donde también llueve es en el vestuario del Barça. Petit sigue frustrado. Estoy frustrado por no jugar. No soy el único. No entiendo la polémica. Espero que los demás suplentes se sientan igual. No fue frustración lo que el lujoso convoy barcelonista dejó en Torre la Vega. Gracias a Mister Barça, la gimnástica es 75 millones menos pobre.